En la escalera, sin medir las consecuencias, de la sal en la mitad. De la sal en la mitad. Pasos para el cauce en la plancha de religión, surgieron justo cuando todo terminó. Pisamos tierra, damos flujo a la experiencia, y olvidamos que no somos de carbón. Tomar el tiempo como marcas en las llenas, como río sin marea, como amar, ser lo que seas. Formar agallas, derretir las cordilleras, sacudirse las ideas. Esquice al sol, que la venga de junto a un pescador. Mientras rompes del cielo un círculo de claridad, dejar a frente a una escalera, sin medir las consecuencias, De la sal en la mitad. 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 Amar el tiempo como marcas en las venas, como río sin marea, como amar, ser lo que seas. Formar agallas, derretir las cordilleras, sacudirse las ideas. En la mitad. El mar, canción. En la mitad. La canción De vientre blanco y negro a ser multicolor Le dio a la mente nuevas melodías Permite hacer palpable en la imaginación Que nuestras metas sean utopias Así vamos respirando, el cordón se planta en tierra Y nutrimos lo inmaterial con material Debemos seguir caminando Dejando todo lo que busca pervertir la humanidad Estamos siendo en compromiso con el sol Podemos cosechar en cuerpo y en mantel La luna energizando el ritmo de la piel Aún es el fuego la mayor intriga Y si el placer es nuestro flujo natural Descuarticemos jaulas represivas Descuarticemos jaulas represivas Hay que educarse los instintos Para poder vencer el miedo Que da la vida cuando se abre frente a ti El infinito está en el centro Si una porción de piel se eriza cuando hay dos Es la certeza de que un día hay más vida Jugar eternamente el mismo ajedrez Mirar el movimiento en perspectiva Saber que un paso cambia nuestra dirección Hacernos dueños del siguiente día La libertad es conseguir Que nuestra esencia en crecimiento No solo sepa que en secret можем Y que nuestra esencia en crecimiento Y que nuestro amor se dron gospel Hay que nadar en otros puertos Abrirse a los momentos de otros modos de existir Otro modo de existir Otro modo de existir Todo ese espacio y palabra Lo permite un creador Solo así damos curso a este ritual Tierra fértil, mujer, sueño, humanidad Desterrar de lo absoluto la materia Disfrazarse de cualquiera Naufragar en otra sal Vamos a mirar desde lo alto Perdiendo centímetros y carnes Cargamos en una rebelión Solo así damos curso a este ritual De crecer sin mutilar lo demás De vestir las canas, bailar las ideas Engendrar la primaria Respirar lo que hay detrás A los niños de todas las tierras Tierno brote de imaginación Esos cuentos jueguen con estrellas Tallen la madera Que abandonó el sol Hay que aburrocar el tacto de la esperma Darle un cuerpo a las quimias Parir la liberación Abramos la ventanita Y flotemos bailando en las olas del mar Abajo marchan tambores Flameando colores de la libertad Abramos la ventanita Y flotemos bailando en las olas del mar Luego secamos el cuerpito Con todo el calor de mi tierra natal Desde que te dije que no me voy Desde que me quedo en tu cuerpo yo estoy Desde que te hice dentro del diablo Y arriba del cerro esperando esto Yo te abro la ventanita Pa' juntar las manos Que quieran sembrar A ver si abajo en la tierra Aparece tu risa queriéndome amar Yo te abro la ventanita Me cuelgo el vestido Y comienzo a cantar Cogollito verde planta Lo dijo don Víctor No puede faltar Desde que te dije que no me voy Desde que me quedo en tu cuerpo yo estoy Desde que te hice dentro del diablo Y arriba del cerro sembrando estoy Arriba del cerro cebando estoy Arriba del cerro esperando estoy Que iba en tu cuerpo yo estoy Cuando la mi canción